es una vida normal lo único que es una vida que te puedo decir errante que estamos hoy aquí mañana estamos allá pasado estamos allá pero igual es una colonia si ves dentro de las rejas del circo hacia adentro todo es como una familia una colonia donde todos nos ayudamos es algo muy especial es algo que yo jamás cambiaría se trata de ser llevar normal desde nada más que una de las mañanas se levanta temprano cuando tienes nueve o diez años va a la escuela nosotros traemos maestros con nosotros a mi edad uno se levanta temprano practica ya se trata de hacer sus cosas o ir al cine vivimos obviamente como todas las personas normal nos encanta ir al cine salir a pasear y todas esas cosas pero en la noche es otro otro mundo completamente después después de hacer todas sus rutinas en la mañana entrenar en la tarde se descansa y a la noche es otro mundo la gente de las luces todo lo que tenga que ver con vivir del arte es pan para hoy y hambre para mañana o sea de golpe tenés un año de trabajo completo o por ahí tres meses de contrato salir y justo manchamos otros seis meses y de golpe pasan seis meses un año que no conseguís nada es un poco arriesgado pero bueno yo creo que el artista de circo actualmente es el mejor pago de de cualquier empleador más o menos como cuando puede ganar depende hay unos que ganan de mil dólares hasta cinco mil diez mil dólares ajajaja secreto de estado conmigo